Siri, ¿cómo hago para tener muchos seguidores? Ponte a bailar y muestra una teta. No, yo no tengo ni amigos gays, ni amigas lesbianas, ni amigos trans, ni nada de eso. Yo tengo amigos y lo demás es su vida privada. ¿A ti cómo te gustan las tetas? ¿Pequeñas, medianas o grandes? Sí. ¿Qué estás haciendo? Me dijiste que te ayudara. Ese es para los trastes. Ah, ok, entonces agarro. Ese es para las manos. Ese es para secar los trastes. ¡Que la ch***a va! ¿Tú es que quieres que haga? Últimamente ando muy alérgica a las zorras. Ahora vengo. ¿Y tú para dónde crees que vas? Voy con mis compas a una fiesta. Tú no vas para ningún lugar. Mira, en esta casa mando yo y yo salgo cuando quiera y a donde quiera. Y para que se te quite, me voy a quedar. Cuando me preguntan que cuál es mi situación sexual. ¿Tú quieres saber? Me están saliendo telaraña. Siento que me estoy oxidando y ya no aguanto, ya no aguanto más. Cariño, ¿por qué me elegiste, Jami? No me diga que se podía elegir. Si yo te mando cinco mensajes, cinco mensajes me respondes, no el último ni el que te dé la chingada gana. ¡Son cinco! Y no quiero tu jaja así. Un mensaje bien, contesta bien. ¿Entendiste? Mira, yo normalmente discuto sin tener la razón. Ahora imagínate cuándo la tengo. No, no, no. Todo esto no es gordura. Son corajes que voy acumulando yo en el día. Mañana no.